¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 21 de diciembre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles. Bueno, en principio tenemos la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Tenemos también la fecha de lanzamiento del OnePlus 10 Pro. El Google Home Mini finalmente ha sido discontinuado. Xiaomi confirma el lanzamiento de su Xiaomi 12 para el 28 de diciembre. El uso de las aplicaciones de Android en Chromebooks aumentó en un 50% en el 2021. Tenemos el primer vistazo del Moto G Stylus 2022. DuckDuckGo está funcionando en un navegador web de escritorio. Y por último WhatsApp está trabajando en una nueva interfaz para llamadas de voz. Y importante, mañana estoy publicando en mi cuenta de Instagram el formato para poder participar en el sorteo del Motorola E20. Así que bueno, estén atentos en mi Instagram arroba arielmcor. Para los que me están escuchando desde Argentina va a estar disponible el sorteo de forma gratuita y simple. O sea, de Instagram. Van a tener que poner un comentario en Instagram y nada más. Si quieren lo pueden compartir, si quieren pueden generar historias, lo que sea. Pero bueno, lo principal es que hagan el comentario en el post que voy a estar subiendo en el día de mañana. De cualquier forma, también va a estar publicado en infocertecla.com Así que bueno, eso también para que lo tengan en cuenta. Y como habrán visto, no hay gran cantidad de noticias tecnológicas. O sea, estamos hablando de cosas a futuro. Y estamos en una fecha bastante complicada. Estamos a cuatro días de navidad. O sea, con lo cual, las noticias tecnológicas no son tan abundantes. Y por supuesto, se espera el CES 2022, en donde va a haber muchísimo más movimiento. Y mientras tanto, alguna que otra cosa se irá filtrando. Y tendremos algo para comentarles. En principio, lo de el Galaxy S21 Fan Edition, un dispositivo, un smartphone que seguramente va a ser tope de ventas en el 2022. No me cabe la menor duda, como lo fue el Galaxy S20 Fan Edition en todo el mundo. Y hoy tenemos que Evan Blass, nuestro favorito en cuanto a filtraciones, publicó en su cuenta de Twitter algunas imágenes del S21 Fan Edition. En donde, si se fijan las imágenes, tienen una fecha que dice January 11. O sea, enero 11. Con lo cual, los renders que normalmente se terminan filtrando con las fechas específicas que vemos en la pantalla de los dispositivos, son por lo general las fechas que se van a lanzar los equipos. Esto siempre tengan en cuenta. Cuando ven una foto de un equipo filtrado y en la pantalla de bloqueo figura el horario y la fecha, bueno, seguramente la fecha que figura es la fecha de lanzamiento del dispositivo, como según está diciendo Evan Blass. Y esto no solamente lo dice él, sino también John Prosser, que también está confirmando la misma fecha. Características, ya hemos hablado bastante, es un teléfono que va a estar entre el S21 común y el S21 Plus a un costo más económico y con un montón de features más que buenos para poder comprar. Yo creo que el que está esperando comprar hoy día un S21, yo les diría que esperen un poquitito más a enero próximo y se compren el S21 Fan Edition porque es un dispositivo que seguramente va a estar muy competitivo en precio y que va a tener muy buenas prestaciones. Eso por un lado. Y también tenemos la fecha, la supuesta fecha de lanzamiento, mejor dicho el mes, porque no dio fecha específica. El fundador de OnePlus, Pete Lau, confirmó en Weibo lo que sería el OnePlus 10 Pro, see you in January, con lo cual lo vamos a estar viendo en enero del 2022. Cuando no lo sabemos, un dispositivo que se espera que tenga una pantalla LPTO QHD+, AMOLED de 6,7 pulgadas, con 120 Hz de refresco, que traiga el microprocesador, el último microprocesador de Qualcomm Snapdragon, el 8 generación 1, traería 12 GB de RAM de memoria, el 10 Pro con 128 o 256, cámara principal de 48, una ultra gran angular de 50, un teleobjetivo de 8, 5000 mA, carga rápida en 80 vatios y carga inalámbrica rápida en 50. Por supuesto, no tenemos la fecha precisa, pero bueno, según Peter Lau, sería en enero. Y seguro, por supuesto, el lanzamiento es en China. Y después tendremos que ver cuando el dispositivo sale a otras partes del mundo. Y una mala noticia para los que querían comprar un asistente de voz económico, como es el Google Home Mini, que yo tengo aquí uno en mi escritorio, que es el que todas las noches cuando grabo Radio Geek Podcast lo tengo que apagar, porque si no, cuando digo Google automáticamente se prende y me arruina la grabación. El Google Home Mini queda totalmente descontinuado. Este dispositivo fue lanzado en el 2017, o sea que ya tiene bastantes años en su haber. Según informa la gente de Night to Fight Google, Google Home Mini ya no está disponible en Google Store. Esto es como está figurando. Ahora, el dispositivo más económico asistente de voz de Google que podés comprar es el Next Mini, que tiene muchas más opciones. Tiene mejor sonido de bajos, tiene tres micrófonos, uno de campo lejano, un sistema de detección ultrasonica, que se enciende automáticamente los leds de volumen cuando se acerca, soporta el montaje a la pared, tiene un chip de aprendizaje automático para un procesamiento más rápido, y el valor no es tan elevado. Así que bueno, tengan en cuenta que el Google Home Mini no lo van a poder comprar. Seguramente va a estar disponible en retails en muchas partes del mundo, aquí en Argentina en Mercado Libre, en Amazon lo van a seguir encontrando sin ningún problema, en Best Buy también, pero de forma oficial, desde la página de Google, no está más disponible. Y otro dispositivo que se confirma, y esto es de forma oficial porque hay una foto, un póster directamente de Xiaomi, en China, donde muestra que se viene la serie 12 de Xiaomi el próximo 28 de diciembre, o sea que falta una semana. El martes que viene tenemos Xiaomi 12, un dispositivo con muchísima potencia, con perforación en pantalla para la cámara de selfie, por lo que se puede ver en las imágenes, se ven dos modelos, y tiene muy poco, digamos, espesores en cuanto a los laterales, supuestamente traería la última plataforma de Qualcomm, o también se habla del Snapdragon 888 Plus, no sabemos bien cuál será, pero bueno, un dispositivo que seguramente será más que bueno, y muy óptimo para poder comprarlo. Y algo que a mí no me llama absolutamente para nada la atención, y tiene que ver con el uso de aplicaciones de Android en las Chromebook, en donde aumentó en un 50% en el 2021. Las Chromebook en la pandemia fueron dispositivos muy interesantes, porque son dispositivos rápidos, son dispositivos por lo general de ultra larga duración en autonomía, con buenas pantallas, y tienen dos cosas muy buenas. La primera de ellas es que tienen Android 11 corriendo, y que podemos utilizar aplicaciones de Android en el dispositivo, de forma nativa, eso por un lado. Y después de Google Chrome 92, podemos empezar a utilizar Linux, la versión de Debian 11, que está disponible para nuestro dispositivo, y que podemos usar sin inconvenientes. O sea que, realmente una Chromebook es un combo muy bueno. Si bien no es ni una Mac, ni una PC con Windows, es un dispositivo que te permite hacer un montón de cosas. Yo particularmente soy usuario de Chromebook hace más de 6 años, de hecho tenía una más chiquita, ya la he vendido, me compré este año una más nueva, una de 15 pulgadas, más potente, con más memoria, con más almacenamiento, y la verdad que estoy más que contento, realmente con el equipo. Hice un screencast de pantalla, mostrándoles cómo funciona Linux, bueno, cómo funciona Android, ya todos lo conocen, que funciona más que bien. Y según el informe que levantamos, es que se está utilizando mucho, gracias a lo que sería la posibilidad de usar Android. Ya sea que estén dando rienda suelta a su creatividad en concept, jugando juegos como Crypto of the Necrodancer, o tomando notas en Squid, más personas anhelan sus experiencias favoritas de teléfonos inteligentes, en dispositivos de pantallas grandes, como Chromebook, tabletas, y plegables. Solo en los Notebook, la cantidad de usuarios que interactúan con las aplicaciones de Android, aumentó un 50% este año. Es bastante grande, y como bien les digo, al poder utilizar Android 11, con todas las aplicaciones, jugar a pantalla completa, trabajar en pantalla completa, creo que es una excelente opción. Yo los recomiendo mucho, porque son inclusive más económicos que una portátil con Windows, o sea, ni hablar que una Mac, ¿no? A mí particularmente, yo compré la Chromebook de Samsung, la opción de Chromebook Samsung 4, y no llegó a salirme, creo que si mal no recuerdo, 275 dólares en Estados Unidos, y realmente es un equipo que tiene, digamos, buena capacidad de memoria, 6 GB de RAM, una pantalla de 15,6 pulgadas, con USB-C de salida, cargador ultra rápido, y bueno, un dispositivo que realmente tiene pantalla excelente, se ve más que bien, y puedo trabajar sin ningún tipo de problemas en la calle, y haciendo uso de todas las funcionalidades, conectándome a servidores Linux, conectándome a aplicaciones, pudiendo subir fotos, videos a Instagram, a TikTok, a lo que se les ocurra, lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas, y creo que esto es una muy buena opción. Yo realmente los recomiendo estos dispositivos. Parece ser que hay un primer vistazo al Moto G Stylus 2022, que se va a estar lanzando, un teléfono de Motorola de la línea G Stylus, que por supuesto tiene lápiz, por eso es la palabra, se estima que va a tener una pantalla de 6.8 pulgadas, una cámara frontal perforada, un panel trasero reflectante, la cámara frontal va a estar centrada en la parte superior, el Stylus va a estar en el lado izquierdo, la toma de auriculares está pegada, bueno, como siempre la encontramos en el mismo lugar, supuestamente va a tener una pantalla LCD IPS de 6.8 pulgadas, un microprocesador Snapdragon 678 con 128 GB de RAM, de memoria de almacenamiento, 4 GB de RAM, 4 cámaras en la parte trasera, 48 principal, 8 ultra ancha, 2 de macro y 2 de profundidad. Lindo dispositivo que va a venir con Android 11 seguramente, y que de alguna forma va a incorporar el pen, que en algunos dispositivos es más que interesante, también se creó una noticia que el H30 Ultra, tendría el Stylus Pen en el dispositivo, donde se podría guardar en un estuche de forma independiente, así que el H30 Ultra podría llegar a tener un pen, así que bueno, a estar atentos porque nos estaremos enterando muy pronto. La gente de DuckDuckGo está trabajando en un navegador para escritorio, seguramente en el 2022 vamos a tener más novedades, lo que bien sabemos es que no va a estar basado en Chromium, o sea va a estar basado en su propia arquitectura, no sabemos bien en cuál, ya existe la aplicación DuckDuckGo en navegador, en iOS y en Android, y bueno, muy pronto se va a estar viendo en las PCs para poder utilizarlo. ¿Qué es lo que varía de DuckDuckGo hacia Chrome? En principio recordemos que DuckDuckGo es un buscador, en donde no te guarda información, no indexa determinadas páginas específicas, son búsquedas más puras por así decirlo, y digamos se orienta mucho en la privacidad del usuario, con lo cual el navegador va a ser exactamente lo mismo, se va a estar orientando más que nada a la privacidad. No está basado en Chromium, como está Brave, como está Edge, como está Vivaldi, o sea no en eso, va a utilizar el motor renderizado, proporcionado por el sistema operativo en el que se está ejecutando, al igual que las aplicaciones móviles existentes, que deberían ser Edge Chromium. O sea, esto es un poco lo que se dice. Las primeras pruebas lo han encontrado significativamente más rápido que Chrome, por supuesto, y bueno, tendremos que estar esperando más noticias. En principio no hay fecha disponible, pero tenemos que estar esperándolos, más o menos en el primer tercio del 2022. Ni bien tengamos más información, por supuesto, les estaremos contando. Y de WhatsApp, una buena noticia que al parecer está trabajando, en una nueva interfaz para la llamada de voz. Por supuesto, esto está en las versiones beta, no está en las versiones finales, que podemos llegar a tener, está en desarrollo. La nueva interfaz estará disponible en una actualización futura, en la versión beta de WhatsApp para Android y para iOS. Dado que la interfaz está en desarrollo, no está disponible para los probadores beta. Se puede encontrar una vista previa. ¿Qué más? WhatsApp está trabajando en indicadores para el cifrado de extremo a extremo. Esto es un poco lo que está diciendo la gente de WhatsApp. Así que hay que tener un poquitito de paciencia. Hay muchas funciones en desarrollo. Quizás no es algo tan nuevo. Y bueno, la posibilidad de unirnos a llamadas de WhatsApp. Desde que comienza la llamada, ahora WhatsApp está trabajando en una interfaz rediseñada para las llamadas de voz. Hemos decidido comparar estas interfazes, lo que dice la gente de WBeta Info, que para comprender mejor los cambios, y como se puede ver en la captura, que les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Está rediseñando la interfaz con una futura actualización, haciéndolo más compacto, más moderno, organizando el espacio disponible, nuevo rediseño que se verá especialmente en realizar llamadas de voz grupales. Esta captura que publica la gente de WBeta Info, la sacó de WhatsApp para iOS, y también está esperado por supuesto para Android en su momento. Pero seguro la primera actualización la va a estar teniendo iOS, como normalmente se termina dando siempre. Siempre iOS tiene la última, última actualización. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Y algo que ayer me olvidé contarles, y tiene que ver con el tema de las criptomonedas, y el software pirata. Simplemente, y como ustedes ya me conocen hace muchísimo tiempo, o la gente que me escucha hace muchos años ya me conoce, o la que me ha leído desde Linux User de Tuxinfo, me conoce, o en InfoCertech, que soy usuario ferviente del software libre. Y que no soy, digamos, partícipe de recomendar instalar software pirata de cualquier lado. O instalar determinado instalador que podamos conseguir para activar, no sé, Windows 10, para activar Office, para activar Photoshop, para activar Illustrator. No soy partidario de hacer ese tipo de cosas. Y bueno, se dio una noticia que nuestro amigo Claudio de Brasi, de paso le mandamos saludos, nos envió en un video de YouTube, de un informe, en donde encontraron que algunas extensiones que se instalan, están, no perdón, extensiones, no, disculpas, disculpas. Algunos validadores de Microsoft 3.75, vendría a ser la versión de Office, están cargando malware con sistemas de minería, en donde hacen que nuestro dispositivo, que nuestra máquina Windows, en este caso, empiece a minar criptomonedas. Por supuesto, lo que va a minar la criptomoneda, nuestro dispositivo, va a ser muy poco, pero lo suficiente para arruinarnos el dispositivo y hacer que el mismo funcione demasiado, por demás, lento. Y no solamente eso, también lo que están haciendo estos supuestos validadores de clave, están redireccionando las cuentas que tenemos en nuestro navegador de criptos, y las está redireccionando hacia otras cuentas criptos que son de ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hoy se lleven? Es que no utilicen software pirata, no utilicen software de dudosa procedencia, utilicen software original, porque se están ahorrando un problema muchísimo mayor. Imagínense que pueden estar en principio y lo más simple que les puede pasar es que utilicen sus computadoras para minar criptomonedas X, no sé cuál, que realmente no da gran ganancia al ciberdelincuente, pero eso orientado a muchísimas máquinas en todo el mundo que hayan instalado ese mismo malware por haber querido saltear una licencia que hay que pagar, bueno, genera algo de dinero. Eso por un lado. Y después también, si te roban tus criptomonedas y se las transfieren a una cuenta de otra persona, creo que no está bueno. Así que, traten de instalar software legal. Y si no pueden pagar el software legal, tienen excelentes alternativas libres. Tenemos muchas aplicaciones en open source que podemos utilizar sin problemas. De hecho, ayer lo comenté, fíjense que TikTok, en su versión live streaming desde escritorio, robó, entre comillas, a OBS, que es una aplicación que permite hacer streaming sin ningún tipo de inconveniente, con un montón de cámaras, con capturas, con un montón de cosas de pantalla, y transmitirlo directamente. Y utilizó el código open source de OBS para hacer su propia plataforma de TikTok en streaming. O sea, fíjense que el software libre es muy potente. Y si no me creen, fíjense también lo que es Chromium. Donde Chrome, Google Chrome, está basado en Chromium. En donde lo que sería Edge de Microsoft, está basado en Chromium. O sea, realmente, el software libre es muy bueno. Utilicen software libre. Si quieren utilizar Photoshop y no pueden utilizar Photoshop, tienen Fotopea en internet para utilizarlo en la web. Si no tienen Canvas, la opción gratuita de Canvas. Y si no tienen GIMP para utilizarlo sin tipo de problemas. Es cuestión de acostumbrarse. Si quieren utilizar una suite de oficina, usen la suite de oficina que tiene Google en la web. Usen la suite de oficina LibreOffice en el sistema operativo Linux, Windows o Mac. No utilicen software pirata. Háganme caso porque después, cuando tenemos problemas, y empezamos a tener inconvenientes con nuestras cuentas bancarias, o hay algo que se nos instaló, o nuestra máquina se puso más lenta, mucho más lenta de lo normal, o tenemos problemas, y vemos que nos roban nuestros datos, o que utilizan nuestra máquina para otras cosas. Bueno, ahí vamos a empezar a protestar. O sea, quizás eso de ahorrarse ese dinero, termina siendo peligroso. Lo óptimo es que, si realmente utilizas Photoshop, y querés pagarlo, el pago de Photoshop pasado a dólares de forma internacional, son 100 dólares al año de Photoshop. Lo mismo que de Office o de Microsoft 365, son 100 dólares anuales. Photoshop te da una sola instalación, en cambio, Office de Microsoft te da hasta 6 opciones. Entonces, bueno, paguemos las licencias, si es imprescindible, hay que pagarlas. Yo creo que es la mejor opción, y si no, utilizar software libre, que podemos hacer absolutamente todo lo mismo que se hace con software privativo. Quería contarles eso, ayer me olvidé, y bueno, hoy quería, digamos, hablar del tema. Espero que no los haya aburrido con este tema filosófico, por así decirlo. Y si tienen alguna duda, algún inconveniente, o algún, diciendo, bueno, yo necesito usar tal software, cual utilizo, inclusive, InDesign, que es para, digamos, armar revistas, tenemos Scribus, tenemos Scribus en Linux, y en Windows, y en Mac, y funciona perfectamente. Tenemos para editar videos, CAD en Live, que funciona perfectamente. O sea que, tenemos opciones, o sea, tenemos opciones gratuitas, para los tres sistemas operativos. Gente, bueno, espero que les haya gustado el programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba Ariel M. Cor, mi nick en Instagram, arroba Ariel M. Cor, estén atentos, los usuarios, y los escuchas de Argentina, porque mañana subo lo que sería el sorteo del Moto E20. Disculpen, Moto E20. ¿Qué más? Bueno, si quieren apoyarme, lo pueden hacer de dos maneras, desde Argentina con Cafecito, cafecito.app.radioic, cafecito.app.radioic, de 50 pesos en adelante, me van a ayudar muchísimo. Si lo quieren hacer desde, de forma internacional, desde Patreon, www.patreon.com.radioic, www.patreon.com.radioic, de un tono en adelante. Si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde subimos este podcast, es youtube.com.infocertech. Si quieren seguirnos en nuestro canal de Telegram, es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, desde Argentina, infocertech.com.ar, desde Latinoamérica, infocertech.com.ar. Muchas gracias por escucharme, será hasta mañana. Chau, chau.